Mujer, descubre como soy, olvídate de ayer, para vivir hoy Olvida como fui, acepta como soy, ahora ya volví y nunca mas me voy Escúchame, mujer Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar Vengo a darte la razón, porque yo te hice mal Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado, y ahora me supo lo por ti Escúchame, mujer, descubre como soy, ahora ya volví